Antes de un partido, hazte el muerto. ¿Favoritos ellos? En este sentido, sí. Pero el Madrid crecido es peligroso. Esta euforia tiene relación con lo que decía antes. Gestionan muy bien los malos momentos y también gestionan bien el éxito. Yo creo que el Barcelona, cada partido que juega lo tiene muy trazado, muy pensado. Y sabe perfectamente qué es lo que va a hacer. Otra cosa es que después, en determinados momentos, el contrario le obligue, como se ha dado en tantas veces, a jugar excesivamente en horizontal. De lo cual, todos nos hemos quejado un poco. Pero finalmente salen las cosas como se programan y el equipo sale triunfante y con un gran juego y con un número alto de goles. Pero el Barcelona ha demostrado que juega igual. En el Bernabéu, en Getafe perdiendo, en la final de Champions, en la final del Mundial de Clubs, en Stamford Bridge, cuando está derrotado fuera de la Champions. Y es verdad que colgó el balón. Pero ¿cómo colgó el balón para que llegue a Iniesta? Balón a la banda, Alves llega hasta el fondo, centra, Eto'o, Esien y el balón acaba en los pies de Iniesta y mete el gol. ¿Por qué? Porque ese es su estilo y lo va a hacer desde el minuto 1 al minuto 90 o 92 lo que dure el partido. Más allá de que sea más favorito el Madrid o más favorito el Barcelona.